¿A quién no se le ha puesto alguna vez la piel de gallina? Creo que a todos nos ha ocurrido cuando tenemos frío, nos emocionamos, sentimos miedo, nos enamoramos o vivimos una experiencia diferente a las comunes. Ahora bien, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro organismo? En la raíz de cada uno de los vellos y cabellos distribuidos por toda la superficie de la piel, exceptuando las zonas de los genitales, las palmas de las manos y las plantas de los pies, existe un músculo erector del pelo. Cuando hace frío o sentimos miedo por acción de los nervios simpáticos, dichos músculos se contraen y el vello se eriza en un esfuerzo por crear una capa de aire a nuestro alrededor que nos aísle del frío exterior. Los vasos sanguíneos también se contraen para evitar la pérdida de calor corporal. Científicamente, este proceso se conoce como piloerección, un rasgo que muchos animales comparten con los seres humanos. Por ejemplo, a los gatos se les eriza el pelo cuando se pelean o se sienten amenazados, aumentando su tamaño corporal y mostrándose más agresivos.